¿Por qué los humanos perdimos la cola? La cola surgió como medio para desplazarse por el agua. Todas las colas derivan de la de un pez primitivo. Cuando nuestros antepasados salieron del agua, hubo muchos cambios. La cola ya no servía para impulsarse, lo hacían las patas. Pero la naturaleza no tira nada si lo puede reciclar. Y en la nueva anatomía de los animales terrestres, la cola resultó muy útil como contrapeso evitando las sobrecargas en la columna. Los primates encontraron otra utilidad a la cola, como extremidad para sujetarse a los árboles. Pero nuestra familia, la de los homínidos, donde estamos los humanos, orangutanes, chimpancés y gorilas, no tiene cola. Los humanos no perdimos la cola, simplemente nunca la tuvimos. Los primeros representantes del género homo surgieron entre hace 2,8 y 2 millones y medio de años. Y la cola desapareció en nuestra línea evolutiva mucho antes, hace 25 millones de años.